Soy Mariano Villares de Huizcumar, venimos trabajando en Argentina con la Cuenca Matanza-Rachuelo y Reconquista desde el 2010 y a partir del 2015 en temas de cambio climático. La especialización de la Cámara ha sido colaborar con el sector industrial identificando las necesidades para hacer proyectos de reconversión para proteger el medio ambiente tanto en lo relativo con efluentes líquidos, emisiones gaseosas o gestión de residuos y tratamiento peligroso. Nuestra función con la Academia y con los profesionales es identificar las demandas de las empresas y vincularlos con los grupos de profesionales, las universidades o las cámaras empresarias que puedan aportar las soluciones a la problemática ambiental, al cambio climático y a la sustentabilidad. Muchísimas gracias.